¡Hola, hola! ¿Cómo estamos el día de hoy? Bendecida, agradecida con la vida. Gracias, gracias, Padre Vida, por este maravilloso despertar. Te saluda Jenny Molina, desde Lima, Perú. Hola, muy buenos días. Encantada de estar conectada el día de hoy en este Encuentro Santo. Te saluda Adriana Beltrán Leal, desde Medellín, Colombia. Gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días. Te saluda Marta Sarabia, desde Sierra, en el estado de Washington. Gracias. Gracias, hermosas, bellas. Gracias, Adriana Hermosa. Gracias, Marta Hermosa, por este instante santo. Gracias por compartir sus minutos tan valiosos que son de cada una de ustedes y poder compartir con todas las personas que nos ven el día de hoy. Gracias. Y bueno, ya estamos el día de hoy en el capítulo número tres, ya despertando cada día. Realmente estos dos capítulos han sido capítulos de base, ¿no? En las cuales nos está permitiendo cambiar esas percepciones, esa interpretación de lo que nosotros tenemos frente a este maravilloso regalo que nos dio Dios que se llama vida, ¿no? Y bueno, el capítulo tres habla de la percepción inocente. Entonces, aquí ya vamos a hablar un poco más, vamos a seguir sacándonos todas esas máscaras para seguir despertando, ¿sí? Y el 3.1 dice la expiación sin sacrificio. Y seguramente acá debes recordar ya todas esas creencias que tenemos con respecto a esos pensamientos egóicos, ¿no? Que nos han enseñado. Pues vamos a hablar un poco más. Mi queridísima Adriana, cuéntanos desde tu experiencia esta lectura. Bueno, efectivamente, capítulo tres, la percepción inocente, y vamos a hablar de lo que es la expiación sin sacrificio. Fíjate que en esta parte del texto Jesús pone desde una perspectiva de todo aquello que nos hemos creído a partir de esa loca idea que el Hijo de Dios olvidó reírse, que es la separación. A partir de esa loca idea, entonces viene aquí y nos dice, es que yo reconozco, o sea, no reconozco, pero sé qué es lo que hay allí instaurado en ese sistema de creencias, en ese sistema de pensamiento. Todo lo que Dios, al momento de proyectar, sentimos en esa separación que fue la persecución de Dios, la venganza de Dios, el castigo, el ataque. Y fíjate que eso es lo que está tan instaurado en este sistema de creencias que llamamos la expiación con en minúscula. Esa expiación era lo que estábamos viendo, que si yo hacía, si yo era víctima, si yo me sacrificaba, si yo sufría, y desde ese dolor era desde donde yo iba a poder negociar con Dios la salvación. Así que empezamos a darnos cuenta cómo se nos reinterpreta absolutamente todo, y es lo que hace durante el libro, cómo existe una expiación sin sacrificio, cómo este Hijo de Dios que cree en esa loca idea de separación, pues tenemos la posibilidad de darnos cuenta cómo el ataque no es el arma con el que debemos dar, o la herramienta con la que debemos utilizar. Realmente el recurso que nos da es la expiación con una E mayúscula, y se nos reinterpreta y se nos enseña a través de todo el texto, a través de todos los ejercicios, cómo es esto que se habla de la expiación. Realmente también se nos dice cómo Dios, en su sistema de pensamiento, podía crear a Jesús, a su Hijo, como lo han puesto en las religiones, y que él iba a pagar por esas culpas, que era esa E minúscula. Efectivamente nos dice que Dios jamás perseguiría a su Hijo, no es manera de extender, pero sí es la manera en cómo nosotros hemos proyectado esta historia y este sistema de creencia y este pensamiento. Jesús no fue sacrificado por nuestros pecados, es a partir de la resurrección que se viene a dar sentido a esta expiación, a este plan divino, a este sistema de pensamiento que es la afiliación, y hacia allá vamos orientando, a través de los textos, a través de los pasos de cómo se nos está redefiniendo, reorientando nuestro sistema de pensamiento y nuestro sistema de creencia. Hemos dicho en repetidas ocasiones que lo que yo pienso es lo que voy a ir a proyectar allá afuera, todo este sistema, pero la expiación se nos invita para que entreguemos esas creaciones falsas y poder recibir a través de otro sistema de pensamiento, que es la mente recta, una adecuada percepción o la percepción correcta, que es la interpretación que nos da el Espíritu Santo después de que entregamos esa parte que hemos pensado una y otra vez, una y otra vez, y de esta manera podemos sacar todo este sistema de creencias y pensamientos y entregar los salarios. Gracias Adriana Bella, tal cual Adri, definitivamente yo no podría creer que Dios ponga tantas pruebas en la vida, somos pecadores, que si no haces esto Dios te va a castigar, cuántas veces en la vida nos hemos culpado y el día de hoy de verdad no vivimos en libertad, pero el regalo de Dios te da a ti, a mí, a todo el mundo, de que tú eres inocente, para Dios todos somos amor, todas estas leyes como decíamos en las lecciones anteriores, también todas estas leyes de la tierra son del hombre, pero de Dios es una sola ley que es el amor, que tú eres amor, tú eres tal como Dios te creó, qué bonito. Quiero leer esta parte que dice, la mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. Acá no se trata, no hablamos de ninguna religión, no es ninguna religión, Dios, tú le puedes poner el nombre que tú quieras, en quien tú creas, Dios, universo, energía, el nombre que tú quieras, pero ese ser es amor, y si es amor, pues no puede haber otra cosa más que amor, entonces todo lo que nosotros vivimos, la rabia, la ira, el resentimiento, todo eso no es, no es el plan de Dios, no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es, tú eres amor, punto, ¿sí? Gracias Adriana Bella, Marta Hermosa, cuéntanos desde tu experiencia esta lectura. Gracias Jenny, gracias Adriana, así es como lo estuvo compartiendo Adriana y Jenny, esta parte del curso de Milagros nos empieza a mostrar que entremos en conexión con nuestra inocencia, con lo que realmente somos, un hijo de Dios, como lo has dicho, Dios es amor, en lo que tú tienes esa conexión, esa fe, ya sea Dios, la fuente, el universo, es amor puro, no puede expresar otra cosa más que solamente amor, y si nosotros somos hijos de Dios, somos ese amor, somos inocentes, somos puros, lo que nos ha hecho creer lo opuesto es nuestra mente, y es esa mente dormida, esa mente que se ha quedado en aquella idea, porque todo es una idea, todo surge de una idea, una idea de separación, una idea de miedo, una idea de culpa, y esa idea ha creído que el sacrificio es la manera de llegar a Dios, que la manera de conectar con esa salvación es a través del sacrificio, como no lo representó Jesucristo en la crucificación, entonces hace mención de eso, sin embargo es toda una proyección, todo es como tú lo quieras ver, de la manera como tú lo quieras percibir, pero sin embargo es momento de que dejemos de hacer uso de un sacrificio o de un castigo para liberarnos de toda culpa, porque habla de esta parte de cuántas veces como padres, en el momento en el que castigamos a nuestros hijos decimos, me duele más a mí que a ti, me duele más a mí castigarte de esta manera que a ti, ¿qué es lo que estamos enseñando a nuestros hijos? ¿qué es lo que les estamos enseñando? que cuando cometes un error, recibes un castigo, y ese es el sacrificio, y esto es totalmente errado o contrario entre lo que nos dice este libro del curso de milagros, porque dice hay que entrar en coherencia, si Dios es amor, ¿cómo Dios nos va a querer castigar? Dios no castigó al hijo de Dios, eso es una idea que ha surgido y desde esa idea se ha ido compartiendo de generación en generación, creando y dándole fuerza a que los errores se salvan a través de un castigo, y el único error es que la mente es la que está cerrada y es la que está distorsionando, y es la que está proyectando, no hay un error, cuando nosotros hemos cometido algún error, nos hemos equivocado, que es la expiación sin sacrificio, es de muchas maneras lo hemos hecho desde nuestro estado de conciencia, desde el nivel de conciencia que teníamos, y muchas veces hasta desde creyendo que es lo mejor, entonces ¿cuál es el error ahí? ahí no hay error, lo único que hay es inocencia, era lo que teníamos en ese momento para hacer, no nos podemos hacer tontos nosotros mismos diciendo, sabemos perfectamente cuando podemos actuar de una manera errada, de manera consciente, sabemos cuando estamos haciendo daño, sabemos cuando estamos lastimando a alguien, eso lo sabemos, eso nadie nos lo dice, que seamos conscientes de decir, sé cuando estoy haciendo, diciendo algo que lastima o que daña, pero muchas veces hacemos cosas que no somos conscientes de que puede ser el daño que pueda ocasionar, y eso no muestra ningún error, es inocencia, no sabíamos hacerlo diferente, y como esta frase, yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo porque era lo que tenía en ese momento para actuar, entonces en eso radica la inocencia, y ahí para eso está la expiación, Padre, Espíritu Santo, Fuente, Dios, te entrego esto porque no sabía hacerlo de otra manera, enséñame a ver la percepción correcta, enséñame a ver el error, el error que yo he distorsionado, enséñame a ver la verdad en esta situación, por eso dice, si nosotros aprendemos a ver esto, vamos a ver que en todos nuestros hermanos radica ese altar de Dios, ¿por qué? porque en todos somos iguales, todos somos iguales, todos tenemos esas mismas, cometemos a lo mejor errores, estamos aprendiendo, entonces en ese aprendizaje está la oportunidad de conectar con ese Espíritu Santo, conectar con esa fuente Dios, divinidad, y pedirle, hacer uso de la expiación y decirle, enséñame a ver esto de otra manera, quiero verlo de otra manera porque a través de mis ojos, a través de mi mente no lo veo así, y ahí va a erradicar, ahí va a venir a ti la inocencia, va a venir la paz, va a venir la salvación, ahí es donde va a venir la salvación, no a través del castigo que hemos creído por mucho tiempo, que el castigo es la manera de corregir los errores, entonces bueno pues es un, es un, a veces, esta es, empezamos en la, en la intro, en lo que es la parte de fondo del curso de milagros, y a veces hay, hay información que nos puede, para la mente, esto es un gancho al hígado, pero precisamente es para esto, para darnos cuenta que hay, hay otra manera de vivir, hay otra manera de ver el mundo, así es que bueno, pues es una invitación como siempre, a que lo leas, y a que lo, eh, experimentes con tu propia, por tu propia cuenta, gracias. ¡Qué bonito! ¡Ay, cómo las amo! De verdad, gracias Marta, gracias Adriana, definitivamente, eh, nos estamos, estamos recibiendo muchos corazoncitos, porque ya está entendiendo, ya estamos llegando a esa mente recta, esa mente, definitivamente, que tú eres amor, que tú eres paz, cuántas creencias, porque esto viene de una idea, de un pensamiento, que nosotros le hemos dado real, ¿no? cuántas ideas, cuántas creencias tenemos con respecto a estas historias, como por ejemplo, ¿no? si no terminas la comida, Dios te va a castigar, y de verdad, y nuestros propios padres, con amor, claro está, desde su, por eso yo digo, Dios mío, gracias, gracias por este curso de milagros, porque nuestros padres no saben de esto, o sea, cuánto han sufrido, ¿no? cuánto han tenido que sufrir, llorar, y todo, de verdad, por falta de conocimiento, de este hermoso curso de milagros, por eso el día de hoy yo te pido que compartas esta información, nuestro único objetivo es que tú vivas y mires la vida desde el amor, pase lo que pase, recuerda que cada ser humano viene a tu vida, viene a tu vida para tu aprendizaje, ¿no? o sea, yo siento como, algo me pasó ayer, este, hay un personal que siempre llega tarde, ¿no? y bueno, ya le habían enviado recursos, humanos le habían enviado ya un documento porque le van a sacar, entonces yo me quedé pensando en todo esto y decía, a ver, Jenny, ¿para qué? ¿para qué atraes tú a esta persona? ¿de qué manera tú estás enganchada con esta persona a nivel de energía? porque somos energía y todas las personas que llegan a tu vida son, 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 es yo misma, ¿no? entonces yo misma me decía, Jenny, ¿cuántas veces tú has llegado tarde? y siempre llegas tarde, constantemente llegas tarde, ¿será que tú? no, la estás atrayendo a ella, sí, entonces el tema no es ella, voy a ser yo, siempre voy a ser yo, y le decía a mi esposo, ¿estás despierto a las 3 de la mañana? ¿estás despierto? analicemos bien, le digo, porque el tema soy yo, o sea, claro, tampoco está que me voy a echar la culpa por mi culpa por mi culpa, no, es que las personas llegan a tu vida para que tú puedas seguir despertando, ¿no? sin, sin el ánimo de juzgar, simplemente es que, a ver, un momento, soy yo la que tiene que cambiar, si tú cambias, cambia el mundo, entonces vamos a liberarlos, en uno de los textos dice eso, ¿no? si tú ves a tu hermano con amor, si tú te ves a ti con amor, estás viendo a las personas también con amor, y es ahí donde tú literalmente lo sueltas, ¿sí? quiero leer esta parte que tú decías, Marta, dice, la inocencia es incapaz de sacrificar nada, porque la mente inocente dispone de todo, y solo se esfuerza por proteger su plenitud, no puede proyectar, tan solo honrar a otras mentes, porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos, ¿no? qué bonito, qué bonito, de verdad, gracias Padre Vida por esta lectura. Bien, vamos a saludar a todas las personas que están conectados en este día amoroso, en este día para mí de libertad, de amor, de verdad, estos textos son textos que poco a poco vamos a ir sacando todas estas máscaras para vivir como lo que somos, en plenitud, en amor y en paz. Adriana, bella, Marta, para saludar, por favor. Claro que sí, está conectada a Milagros González, gracias por estar con nosotras compartiendo el día de hoy. Molly Scott, hola, feliz y agradecida, gracias por este instante santo, gracias por estar aquí. Piedad Mantilla, Maritere Carrillo, buenos días también para todos los que están aquí conectados y también podemos compartir esta información, si sientes que hay personas a las que debe llegar este mensaje, que tú sientas que puedes compartir estos videos, estos audios, este curso de Milagros, pues también estamos aquí conectados para eso, para compartir con otras personas que tú también sientas que pueden necesitar esta información aquí y ahora. Gracias a todas las personas que nos ven, que nos siguen, que están listos para este camino de despertar, Maritere Carrillo, Milagros González, que son las personas, Licia Manríquez, que son las personas que yo veo aquí en mi teléfono, gracias, gracias por estar aquí y pues como siempre también compartan, si es que creen que esto le puede hacer de utilidad a alguien más. Y gracias también a todas las personas que después nos ven posteriormente y que se unen a estas mentes, porque aquí es unir nuestras mentes para transformarlas en esas mentes puras. Gracias. Gracias Marta Bella y yo quiero saludar a Lizzy Manrique, gracias por estar aquí, Lizzy, Irma Estrada, Beatriz Acosta, Carlos Larroza Escalante, también mi gran maestro y amigo, gracias por estar aquí, Carlos Hermoso. Quiero saludar a Miriam Bustamante, Flor Bustamante, a Ruth Alegre, Rina Huaman, gracias por estar aquí, Ana Luisa Maciel, también está aquí, Janet Molina, gracias a todos los que están conectados el día de hoy, este día bendito, este día santo, y a seguir compartiendo eso que tú eres, eres amor, eres paz, que tú viniste únicamente para ser útil en este plano terrenal. Y ser útil es ser amor y compartir eso que tú eres, ¿sí? Muchas gracias, realmente me siento bendecida, amada, feliz por este instante santo. Vamos a cerrar este texto. Mi querida Adriana, tus palabras de cierre, por favor. Efectivamente nos damos cuenta cómo siempre se nos está dando la oportunidad de amar eso que en algún momento no amamos. En alguna oportunidad debemos haber juzgado esta situación que vuelve a aparecer a nuestras vidas, vuelve a dárselos la oportunidad de realmente poner el amor, de ver a ese hermano que me está allí trayendo este mensaje, que me está diciendo, mira, pero es que tal vez en ese momento de tu vida, con los recursos que tenías, lo interpretaste de esta manera, pero con los recursos que tienes hoy en poder utilizar este recurso de la expiación, que lo vamos a estar nombrando cada día porque es uno de nuestras grandes herramientas de aprendizaje. Así que necesariamente a partir de ahí nos empezamos a dar cuenta cómo no tenemos nada que ocultar, cómo todo lo podemos entregar a la luz, porque no hay nada que esa oscuridad que creemos que hay allí o que hemos guardado a través del sistema de creencias de una generación a otra, existe. Realmente no hay nada que la oscuridad pueda ocultar porque realmente somos la luz. Todo eso que hemos pensado, todo eso que hemos juzgado, todo eso que hemos enjuiciado, pues va a venir a nuestras vidas con el propósito de entregarlo a la expiación y poder trascender con la percepción correcta que nos entrega el Espíritu Santo a través de amar la situación, a través de bendecir la situación que llega a nuestras vidas cuando, en el instante presente, porque realmente es aquí desde donde podemos tomar nuevas decisiones. Gracias, chicas. Gracias, Adriana, ve ya tal cual lo que dices en tu cierre, siempre recordándote que tú estás aquí para ser feliz, para disfrutar este instante santo. Solamente venimos aquí a este juego de la vida para disfrutar, ¿sí? Como dicen en los juegos, el que se pica, pierde, ¿no? El que se pica, pierde. No, acá no tienes nada que perder ni ganar, simplemente vienes a vivir experiencias. Y cada instante de tu vida es una experiencia. Y tú decides y tú eliges el día de hoy desde dónde quieres vivir esta experiencia. ¿Desde el amor que tú eres? ¿Desde esa percepción inocente que tú eres? ¿O desde el ego? Tú eliges, ¿sí? Y de hecho, ¿qué vas a elegir desde el amor? Estoy segura que sí, claro que sí, ¿sí? Y si eliges al otro lado, también disfrútalo, ¿no? La idea es que lo disfrutes. Gracias, Odiana, bella. Marta, hermosa, tus palabras de cierre. Gracias, Jenny. Si no, como dice Marta, salvar, ¿no? Si estás del otro lado, está bien, pero no te quejes. No nos quejemos. Bueno, pues aquí lo único es darnos cuenta que el castigo no existe. El sacrificio no es la vía ni el castigo. La vía que te ofrece el curso de milagros es la expiación. Aferrarnos a esa idea, no desde esa mente egoíca, desde esa obsesión, sino para la libertad, para encontrar la libertad en nuestro ser. ¿Por qué es lo que se nos ofrece? ¿Por qué es lo que tenemos como opción? Y como siempre, decidir cuál es la elección, que siempre tenemos la oportunidad de elegir de nuevo y decidir de nuevo cómo lo quiero hacer. Desde el sacrificio, ¿realmente ha valido la pena? Desde el castigo, ¿realmente ha transformado nuestras vidas? Además, el castigo, cuando nosotros recibimos el castigo, cuando hacemos ese sacrificio, nos estamos separando de Dios. ¿Por qué? Porque le tememos a Dios. Creemos que Dios nos está castigando. Creemos que hay un castigo para nosotros. Y eso no existe. Eso es solamente una idea de nuestra mente. Lo único que existe es el amor. Siempre desde así empezamos. Entonces, si desde ese amor nosotros nos tomamos ese acto de fe creyendo en que solo existe ese amor y hacemos uso de esta herramienta, que es la expiación, podemos ver otro panorama. Podemos experimentar otras cosas que sí nos está asegurada la libertad, está asegurada la paz. Lo único que vemos en el otro o en la situación es una distorsión en base a todas esas ideas, todas esas creencias que hemos adquirido y que no son esa verdad absoluta. A veces nos cuesta trabajo darnos cuenta que nuestra verdad no es la verdad absoluta porque todos tenemos ideas, todos tenemos esa información y es lo que se ha proyectado. La única verdad absoluta es el amor. Entonces, si podemos verlo desde el amor y quitar esas ideas y decir, bueno, si en esta situación, en esta relación, las cosas no están funcionando, no se están dando, demos ese brinco, ese salto y decir, bueno, voy por el amor. Muéstrame, Espíritu Santo a través de la expiación, muéstrame. Muéstrame esto que yo estoy viendo errado desde el amor. Y otra cosa también que les quería compartir es decir, un ejemplo de una vez una persona que hizo terapia conmigo me decía, es que yo siento que todos me atacan. Yo siento que todos están en contra mía y siempre estoy a la defensiva. Cuando entramos a terapia, vimos que de chico tenía esa persona con su padre una relación muy fría, muy dura, en la cual siempre era castigado, siempre se le castigaba porque era un niño inquieto, era un niño que no era un niño estudioso, no le gustaba la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Siempre recibía un castigo en casa porque la bandera de sus padres, nuestros padres lo hacen desde el amor, desde la manera en cómo creen que es lo mejor para nosotros, el castigo era la manera en cómo iba a corregir a su hijo. Y eso solamente es una percepción. ¿Cómo está de adulto esa persona sintiendo que todo mundo lo ataca y sintiéndose atacado por Dios, juzgado por Dios? Cuando realmente es solamente una idea. Cuando dimos con ese momento, ahí se liberó porque se dio cuenta esa persona que realmente lo único era una idea de que el castigo era la manera en cómo se iba a corregir y por lo tanto él estaba teniendo miedo de ser atacado, castigado por los demás. Y era como veía a las personas, desde ese ataque, desde actuando a la defensiva. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta cómo el efecto que da el creer en ese sacrificio o en ese castigo y cómo en el momento en el que le das luz a esa situación, te liberas y haces uso de la expiación que dices, corrige, corrige esta idea, porque esta idea no es mía, solamente es algo que yo aprendí, que yo adquirí, pero hoy quiero verlo de otra manera. Entonces, así es como hacemos uso de la expiación. Gracias. Gracias, Marta, bella. Y el día de hoy quiero decirte que no nos creas absolutamente nada de lo que te decimos. ¿Sabes por qué? Porque lo tienes que experimentar. Tienes que convertirte en ese científico de poder experimentar. ¿Es realmente cierto lo que me dice? De verdad, cuando tú lo experimentas, cosas maravillosas te pasan. O sea, son sensaciones, de verdad, son sensaciones benditas en las cuales tienes ese derecho, definitivamente. Tienes el derecho de vivir en plenitud, en paz, pase lo que pase. Entonces, yo puedo dar fe, y estoy segura, Marta, Adriana, y todas las que participamos en un curso de milagros, podemos dar fe de cómo nuestra forma de ver la vida ha cambiado. De verdad, ante tantas situaciones que yo podría decir, esto es imposible que yo lo soporte. De verdad. O sea, cuando tú haces la expiación, tú le pides al Espíritu Santo que obre Él a través de ti, que cambies esta percepción, que veas esta situación desde el amor. De verdad, es como un clic que tú haces, simplemente le pides a Espíritu Santo, muéstrame esta situación desde el amor. Quiero amor, quiero paz, yo soy paz, yo soy amor, soy tal como tú me creaste. Es una sensación tan bendita que tú ves y dices, wow, pero yo no siento, o sea, para mí es algo que te digo, a veces yo misma digo, Dios mío, gracias, ¿no? No sé si les comenté, hace poco se me borraron todas las informaciones de las redes, de la fanpage, casi como de seis meses que se ha aportado, ¿no? Y de pronto, pum, a la señorita que estaba haciendo los cambios, ¿qué le habrá pasado? Pues se le fue la mano, ¿no? Y se borró todo. Las transmisiones, todo, absolutamente todo, ¿no? Y en ese momento, viene los pensamientos, claro, vienen los pensamientos, ¿cómo es posible que no te vas a dar cuenta? La, 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 ¿no? Pero ¿qué te genere esos pensamientos? Jenny, ¿mereces vivir eso? Estoy aquí únicamente para ser útil. Dame la percepción correcta, todo es perfecto. Recuerda, Jenny, esto es parte del universo, es un estudio, es del universo, ¿ok? ¿No? O sea, esa paz, esa tranquilidad, que el día de hoy la puedo ver sonriente y le puedo decir, bueno, pues pasó y pasó, no, vamos a seguir nada más, la vida continúa, son instantes, son experiencias, ¿no? O sea, esas cosas como eso, por ejemplo, o cosas que se chocó mi carro y alguien vino y dije, no, 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 el tema no sé, soy yo. Entonces, desde el amor, desde la paz, es bendito. Yo te invito a que lo practiques, practícalo, 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 ¿sí? Y quiero cerrar con esta parte que dice, la inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su hijo. Y como yo soy su hijo, soy inocente, soy amor, soy paz. Así es que, este día, este día, dedícaselo a él. Y dile, Dios, Padre Universo, haz lo que tú quieras con este hermoso cuerpo. Simplemente me dejo guiar. Ya no tengo nada que pensar, ni preocuparme, ni que debo hacer. Simplemente, tú me guías en este día. Gracias, Padre Vida, por este instante santo. Gracias, 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 ¿sí? Gracias, Adriana, gracias, Marta, las amo. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecto, escandalosamente feliz. Y sonríe para todos, que la vida es bella. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el siguiente texto. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like a mi página de Facebook. Consulta mi página web. Comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.